¡Hola, hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Chulos! Mirad, hoy os traigo 4 huevos sorpresa con slime de colores. Lo tenemos en color azul, rosa, verde y morado. Y están llenas de sorpresas. Vamos a abrirlo todo, pero primero no olvidéis darle like a este vídeo y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Vamos a comenzar por el de color azul. Fijaros este slime, es súper bonito, en color azul. ¡Vuala! Fijaros en esto. Aquí tenemos una base para sostener nuestro huevo. Amigos, tengo que reconocer que el slime es mi debilidad. Uno de mis colores favoritos, el azul. ¡Fijaros qué bonito es! ¡Me encanta! ¡Vuala! Su consistencia es bastante dura. Y vamos a abrir nuestro huevo. Fijaros, veo muchos colores. Y una sorpresita de LOL. ¡Wuajaja! Primero vamos a abrir esto. Es una pelotita antiestrés. Y dentro lleva slime. ¡Mirad qué chulo! La parte de fuera es en color morado. Vamos a ver de qué color es el slime de dentro. ¡Oh, amigos! ¡En color rojo! ¡Me encantan estas pelotas! Son muy relajantes. Vamos a coger la siguiente sorpresa. Es un sobre de muñequitas LOL Surprise, ¡pero es falsa! Ya traje varios sobres de estos en mi segundo canal, Lady Juguetes. Y también quería traer unas juguetes chulos, para que lo veáis. Vamos a destaparla. A ver, nos viene con tres cartas y la muñequita. Y mirad, el primer error que vemos es que el cuerpo de la muñeca no es del mismo color de piel que su carita. También nos trae un biberón. Pero estas muñequitas, al ser falsas, no tiran agua, ni escupen, ni hacen pipí, ni cambian de color. ¡Nada! Y aquí tenemos los cromos. Nos vienen tres en total. Y fijaros, nos ponen una puntuación de ataque y energía. Cuando las LOL verdaderas no tienen esa puntuación. Mirad, aquí os traigo una LOL verdadera, para que veáis la diferencia con la falsa. Como veis, la falsa no tiene todos los brillos igual de bonitos que la verdadera. Continuamos con el huevo de color rosa. ¡Fijaros en este slime, amigos! Me encanta este color. Es rosa perla. ¡Wow! Vamos a quitarlo todo. ¡Tenemos un huevo atrapado! ¡Mirad qué bonito es! Brilla muchísimo, ¿verdad? Tiene la consistencia bastante dura. Por eso me cuesta estirarlo. ¡Uy! Vamos a abrir nuestro huevo. Mirad, tenemos de nuevo una pelotita antiestrés. ¡Y parece que es en color dorado! ¡Vuala! Fijaros qué chula es. Creo que esta me gusta más que la otra. Es slime transparente con brillos dorados. ¡Mirad cómo brilla! ¡Me encanta! ¡Es súper bonita! ¡Wow! ¡Por esta parte tiene muchos más brillos! ¡Ahora vamos a por la siguiente sorpresa! ¡Es un sobre de Sticky! Club Ocean. ¡Parece que son animales del océano! ¡Mirad! ¡Nos viene con un libro! ¡A ver! ¡Juega y colorea! Laboratorio secreto. ¡El agua mágica! ¡Wala! Pues podemos aprender muchas cosas. ¡Y también tenemos actividades para jugar, colorear. ¡Qué divertido! ¡Mirad! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver... ¡Parece que es una caracola de mar! ¡Wala! ¡Es súper pegajoso! ¡Qué chulo, amigos! ¡Bajo del mar! ¡Bajo del mar! ¡Bajo del mar! ¡Mirad! ¡Qué chulo! ¡Me encanta! Muchas veces he visto caracolas de mar cuando he ido a la playa. ¡Mirad cuánto se estira! ¡Y aquí tenemos el player! ¡Wala! ¡Hay muchísimos para coleccionar! ¡Aquí tenemos el nuestro! ¡Es un caracol ermitaño! ¡Y hay muchos en la playa! ¡Son muy fáciles de ver y de encontrar! ¡Si vosotros alguna vez habéis visto uno, me lo podéis escribir en los comentarios! ¡El siguiente huevo es de color verde! ¡Mirad qué bonito es! ¡Es en color verde pero bastante transparente! ¡Cuanto más se estira, más transparente es! ¡Y tiene frutitas! ¡Mirad! ¡Aquí estoy viendo un trocito de sandía! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Hay un montón de frutas diferentes! ¡Mirad! ¡Hay un montón de frutas diferentes! ¡Mirad! ¡Y además este slime tiene fragancia a manzana! ¡Mmm! ¡Huele súper bien! ¡Wow! ¡Está súper blandito! Es un sobre también con animalitos del océano Hay doce para coleccionar Y aquí están todos los que nos pueden salir ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Wala! Amigos, fijaros qué chulo ¡Wow! ¡Me encanta! Es súper blandito Y muy suave también Un pez en color verde Como nuestro huevo de slime Por aquí vemos unos colmillos que le salen ¡Voy a comerte! Además también se puede estirar ¡Qué chulo! Fijaros, su nombre es Lena ¡Qué bonito nombre! ¡Adiós, Lena! ¡Pum! Y ahora sí, vamos a por el último huevo El de color lila Fijaros, este slime me encanta Es de mis favoritos Es de color morado Y tiene muchas estrellitas Fijaros ¡Qué bonito, ¿verdad? Si lo estiramos mucho! Si lo estiramos mucho se queda transparente Me podéis escribir en los comentarios, amigos ¿Cuál ha sido vuestro slime favorito? Yo creo que este es mi favorito El que más me gusta Y en este huevo estoy viendo Un sobre de dinosaurio Y otra pelotita antiestrés Fijaros, esta es diferente a la que nos ha salido antes Y a ver de qué color es ¡Guau! ¡De diferentes colores! ¡Mirad qué chula! Estamos viendo rojo, azul, naranja, amarillo ¡Se ha quedado enganchado! ¡Ups! ¡Ups! Esta es diferente porque mirad Dentro lleva bolitas Orbeez Y esta que nos ha salido antes Tiene slime Y sin duda creo que esta es mi favorita ¿A vosotros cuál os gusta más, amigos? A mí la dorada Es súper bonita Y nos queda un sobre sorpresa De dinosaurio El flyer Y nuestro dinosaurio Mirad, es un muñeco bastante pequeñito Pero está muy bien hecho Tiene todos los detalles Y una cola muy larga ¡Tengo mucha hambre! Aquí tenemos su carta Pone que es Un tiranusaurio Qué chulo, ¿verdad? Este era uno de los Dinosaurios Más grandes que había Qué guay Y aquí tenemos el flyer Con todos los que hay para coleccionar ¡Wala! Fijaros este qué chulo Tiene como una especie de nudo En su cola ¡Qué guay! Y estas son todas las sorpresitas Que nos han salido hoy Recordad, amigos Me podéis escribir en los comentarios ¿Cuál de todas estas ha sido vuestra favorita? Y no olvidéis, amigos Si os ha gustado este vídeo Me podéis ayudar dándome un súper like Manitas arriba Compartir con todos vuestros amiguitos Y no olvidéis suscribiros al canal Dándole a la campanita de notificación Para no perderos ningún vídeo Y antes de terminar Quiero mandar unos saluditos Quiero mandar un saludito A Malena Rojas A Dana Carlos Jesús Fernández Sahara Añán Samira Rolón Ariana Nicola Albújar Dilan Yepes Que me lo pide su tía Un besito, Dilan También a Ángela Bravo Valeria y Valentina Isidora Venegas Consuelo López Malena Rojas Aleida Tabarre Sarik Moreno Patricia Fiorella Milagros Canes Ileana Quiros Santiago Andrés Vaquero Paola Ramírez Diana Cárdenas Nieves Benítez Vilma Salas Valeria Nogales Yael Sosafar Que me lo pide su hermanita Un besito, Yael Tirain Blanco Santino Guelder Malena Rojas David Maya Caterin Clemente José Ricardo Sara Jerusalmín Teo Pereira De dos añitos Que me lo pide su hermanita Bianca Baguay Rey Copa Y el enemigo Chisito De Halo Génesis Fiallos Y por último Anaís Trujillo Adiós amigos Nos vemos En el próximo vídeo Con más sorpresas divertidas Un besito Muah Muaah 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 ¡Gracias!